hola cómo les va muy pero muy buenas noches es un gusto muy grande estar nuevamente con todos ustedes en este programa que llamamos los especiales y así mutuamente acompañarnos y entretenernos una hora como lo venimos haciendo desde el año 2002 por la pantalla de nuestro querido canal de pilar hoy estaremos festejando allí lo que fue el 9 de julio el día de la independencia en las instalaciones del club san lorenzo de pilar de la agrupación de jubilados y pensionados san lorenzo de pilar allí han celebrado el día de la independencia con una gran asado un gran baile en la que fue todo todo un éxito el pilar tango club también organiza para el próximo sábado el día 22 una gran gran baile también en las instalaciones del de la agrupación de jubilados y pensionado san lorenzo de pilar también estaremos con la nueva comisión directiva y con lo que es en sí la el aviso no de del baile que les decía por otro lado también hemos viajado a europa y hemos estado allí en españa le vamos a traer un hermoso paseo en un catamarán por el río guadalquivir en sevilla es imperdible realmente un paseo hermosísimo y lo vamos a compartir con todos ustedes y para comenzar el programa de esta noche hemos traído algo bastante insólito no curiosos instrumentos de percusión y viento que se utilizan en el mundo un bloquecito que hemos hecho un compacto para ustedes disfrutenlo ¡Gracias! 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 Bueno, y como les veníamos anunciando al comienzo del programa, estamos con la gente del Pilar Tango Club. Su nuevo presidente, el doctor Ángel Cárdenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Muchas gracias por lo de Ángel, que es mi nombre artístico. Lo dejamos ahí, por supuesto. Bueno, yo creo que es un honor estar en el Pilar Tango Club como presidente. Un gran compromiso, porque hay mucho para hacer, mucho para hacer. Y bueno, como espero de que continúe el trabajo en equipo, pienso que vamos a lograr dejar una pequeña impronta en esta nueva gestión, ¿no es cierto?, del Pilar Tango Club. Porque las instituciones siempre siguen, gracias al esfuerzo que cada uno, en mayor o menor medida, realiza. Hay que dejar siempre la posibilidad de una continuidad, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Bueno, y por otro lado, tenemos aquí a Pascual Villegas, un tradicional miembro ya del Pilar Tango Club, fundador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pascual? Hola, Beto. Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación a hablar un poco del Pilar Tango Club y hacer la presentación del nuevo presidente. Este, así que nosotros estamos a tu disposición para lo que quieras preguntar. Bueno, vamos a refrescar la memoria y aquel que no lo sabe, para que se entere. ¿Cuándo nace y cómo el Pilar Tango Club? Pilar Tango Club, a través de una junta de amigos, que entre ellos estás vos, ¿no? Bueno, que somos los principios de esta fundación. Nació el... En realidad las charlas empezaron en agosto, pero la primera comisión empezó a funcionar el 3 de octubre. Primera elección elegida en asamblea y nosotros tomamos como referencia la fundación el 3 de octubre del 2004. Así que hoy estamos ya casi en 3 años. Eso fue una iniciativa muy importante de quien ya no está con nosotros, el querido Rael Tarrosa, ¿no? Exactamente. Él fue uno de los iniciadores de esto. Después hubo gente atrás que continuó acompañándolo, entre ellos nosotros. Y bueno, ahora seguimos trabajando porque a mí particularmente me interesa mucho trabajar y no me gusta estar desatento. Si las cosas no me salen del todo bien no es porque yo no tenga voluntad. Y está bueno que el señor Ángel, mi compañero, amigo, haya aceptado porque es bueno un recambio. Porque en el recambio también tenemos así otras ideas y se arrima a otro tipo de gente que lo conoce a él y a nosotros no. Entonces sería malo que no tuviéramos a quien poner en la sucesión de los presidentes según el tiempo que por estatuto le corresponde a cada uno. Así que la señora Verónica Debussy fue la anterior presidenta. Me sucedió a mí porque yo por, como dije, por estatuto ya se cumplió mi mandato. Hicimos la asamblea y le tocó a ella. ¿Cuántos son por estatuto? ¿Cuántos años? Ahora, al principio estaba conformado en dos años, según los viejos estatutos. En el último ya creo que hubo una modificación y quedamos como todas estas sociedades fomentes, nosotros también como núcleo de socios que formamos el Tango Club, en un año. Un año que te podés estirar tres meses más porque tengas esa tolerancia a decir, bueno, entre que se acomodan, buscan a la gente, tampoco se puede estar a los siete meses de gestión, ya estar buscando, sí se puede, pero a veces cuesta encontrarlo. Es interesante porque en pocas instituciones se ve la continuidad. Por ejemplo, se realiza una asamblea y a partir de ahí se empieza en cero. En este caso, con la presidencia de Verónica, se había organizado para dentro de la semana que viene, propiamente, un baile y bueno, dio la coincidencia de que la comisión organizadora de ese festejo, de ese baile, es la que se retira, algunos quedan nuevamente, como en el caso tuyo, es un escaso mío también, y bueno, y la va a continuar Cárdenas, ¿no? Sí, exactamente. Cárdenas y ahí que después vamos a nombrar a la lista. Hay algunas personas nuevas también que es muy valioso para nosotros que estén. Así que ellos van a ir tomando conocimiento de esto. Nosotros sabemos, como dice, que es una lucha constante, de tiempo, porque muchos medios no hay, nosotros organizamos fiestas, festivales, pero el tango, sabés que es una música que perdió un poco del apoyo masivo de la gente, y si nosotros lo combinamos con otro ritmo, para poder pagar las orquestas, porque el trabajo nuestro es generar actividad, porque las orquestas también se arman para que alguien las convoque. Entonces nosotros creemos que es bueno traer orquestas, y nosotros estamos acordados de eso a la espera de algún día poder tener algo más sólido, como un lugar, como un espacio, donde tengamos todos nuestros recuerdos, y para que el que lo reciba quede en mejor posición que nosotros. Y a los músicos que les gusta el tango pilarense, se los puede invitar, ¿no? Se me ocurre a mí una cosa, de armar la orquesta típica del Pilar Tango Club. ¿Sería bueno, no? Sí, estaría bueno. Hay un muchacho que tiene una orquesta que estuvo, un fundador del Pilar Tango Club, que sigue estando, pero un poco retirado de acá, porque trabaja más en otra localidad que acá, que tiene una orquesta. Pero acá hay más cantantes y bailarines que alguien con instrumentos, como decís vos, por una orquesta. Si a alguien las palabras que vos decís y que yo asiento le cae bien, es bueno que se formen y que... Las puertas y las ventanas, el Pilar Tango Club no tiene ni cortina, se puede entrar directamente, ¿no es cierto? Que vengan y que hablen con la comisión directiva. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Yo quería agregar a Mende que Pascualito menciona a los nuevos integrantes de la comisión, que estuve mirando una carpeta que tengo, porque trato de ser como toda persona que se dedica al intelecto, vamos a decir, vamos a decir, muy ordenado. Y estaba viendo la carpeta del Pilar Tango Club y nosotros nos asociamos por ofrecimiento de Pascualito en el año 2008. O sea, somos socios del Pilar Tango Club desde el año 2008. Y bueno, el tiempo pasa y a mí me pareció mentira. Miraba una y otra vez las fichas de pago, todo y digo, desde 2008. Y bueno, ahora me tocó en suerte formar parte de la comisión directiva. Y realmente es un compromiso muy grande. Y pienso de que podemos llegar con esfuerzo a tener, no sé si una casa propia, pero si una casa de referencia que puede ser gestionada por alguna entidad de bien público o por el propio municipio. Yo estoy con la mente en este momento en esa gestión. A mente los acontecimientos lógicos para mantener la institución como son los bailes y todas las fiestas que se pueden llegar a realizar, los eventos que se pueden realizar. Mi idea como parte de la comisión directiva es tratar de ver si encontramos una casa, como dijo Pascual, que sería muy importante tener todas las otras cosas y que haya una historia, ¿no es cierto? Como tienen todas las instituciones en Pilar, que hay muchas. Hay que entender que no es una cosa muy improvisada. Esto ya va a cumplir 13 años. Sin duda, y están todos los libros en orden, incluso con la supervisión de la municipalidad, con la oficina de derechos, no, de instituciones. ¿Cómo se llama? Porque la institución cuenta con personalidad jurídica, lógicamente. Por supuesto, por eso mismo es que tiene que estar todo en orden. No recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Controlado por relaciones institucionales. Relaciones institucionales, exactamente. Esa es la dirección que fiscaliza a todas las entidades como la nuestra. Bueno, la idea en un principio, bueno, la idea de siempre fue, vamos a ver si con el doctor acá la institución tiene un poco más de suerte y conseguimos algo para estar ya en un lugar estable para decir, bueno, acá es poner el escudo, es decir, aquí está el Pilar Tango Clunes. Sí, buenísimo, sí. Sí, creo que a todos los que integramos esto y pasamos por el Pilar Tango Clunes, queremos llegar a eso, ¿no? Así que por ahí a uno le da cosa decir, bueno, viejo, hagamos una asamblea si nadie quiere aceptar y entreguemos todo y donemos lo que tenemos a una entidad benéfica como está escrito en los convenios, en los estatutos. Pero nadie quiere llegar a eso. O sea, nosotros estábamos dispuestos a seguir, yo por lo menos, a seguir trabajando. Hay mucho amor propio. Sí, sí, hay amor propio. Es decir, no, estos se fueron, no. Claro, no vale. Bueno, para aquellos que han intentado acercarse al Pilar Tango Clube, después se han apartado. Vamos a hacer el llamado que se arrimen, que se acerquen, que son siempre bienvenidos, ¿no es cierto? De todas maneras, claro, porque el irse no significa que se van desde acá, pueden volver cuando quieran y si nosotros a través de reuniones de comisión directiva decidimos aceptar una moratoria con un parte de socios para que no se vayan, para que nuestra institución tiene en este momento 200 socios. Perderlos sería muy feo, ¿no? Entonces siempre hacemos fuerza para que estén. ¿Todos activos o algunos que están allí y quieren golpearle la puerta? No, en realidad activos, si vos te decías a que paguen las cuotas, tenés que perseguir un poco porque, claro, eso la mayoría te dicen, los que no son tangueros te dicen, ¿y qué beneficio tenemos? Y mirá, beneficio no hay mucho, beneficio que nosotros otorgamos, si a usted le gusta el tango, generamos así actividades para... Y si después de alguno de los que vienen, nace una propuesta interesante para tener algo, bueno, en buena hora, nosotros estamos esperando eso a través de cualquier entidad, como dice Ángel, que nos beneficie con eso. Nosotros no queremos perder la personería jurídica, así que la actividad la tenemos que seguir manteniendo. Bueno, ¿alguna otra idea para el futuro, aparte de tener la sede propia? Más que idea, que esa es la principal, yo quería dejar una pequeña acotación. En toda institución, en todo conjunto de personas que van a hacer algo en común, siempre hay desacuerdos, siempre está, como digo, y eso es de mi cosecha, la miseria humana presente. ¿Cuál es la miseria humana? Las envidias, los rencores, los malentendidos, todas esas cositas que hacen que se disperse un grupo que estaba unido. Hay que pelear siempre contra esas cosas, porque hoy yo puedo estar de mal humor, ¿no es cierto? Otro día puede estar algún miembro de la comisión, o algún malentendido con algún socio, y eso hay que saberlo superar, porque todas las instituciones tienen esas cositas que hay que saberlas superar con inteligencia, hay que saber que se van a presentar inexorablemente. Las ideas y los conceptos no son de todas las personas iguales, y eso lo hay que sobrellevar, ¿no? Por supuesto que sí, yo he tenido mi experiencia a través del Rotary Club de Manuel Alberti, del cual soy socio fundador, y he visto que realmente cuesta muchísimo mantener la unidad de las mismas personas, o el grupo de personas que empiezan una gestión, mantenerse en el tiempo es el tema, es muy difícil, porque hay que superar muchas cosas, tener tolerancia, tener paciencia, todos esos valores que hoy en día están un poquitito olvidados, ¿no? Que uno se enojó por tal cosa y chao, se terminó. No es capaz de esperar un poco, tener paciencia, recapacitar, decir, no, bueno, pero fue un malentendido, vamos a esperar otro poquito, vamos a seguir adelante. Hoy día sabemos que normalmente se está viviendo un ritmo muy vertiginoso, en todo momento, en todo área, ¿no? No solamente en el país, sino también en el exterior, porque el mundo está convulsionado, ¿no? Entonces es más difícil de poder sentarse y serenarse como para poder entender al otro si está equivocado o no está equivocado, y aparte apoyarlo aún, si no estás de acuerdo con lo que la otra persona está pensando, apoyarlo, ¿no? Sin duda, Beto, de hecho, una gran verdad. Hoy día tenemos un ritmo, una velocidad psicológica muchísimo más veloz que hace 20 años atrás, no 50, 20 años atrás. Hay mucha velocidad, mucha actividad para hacer en menos tiempo, por esa razón parece que el tiempo no alcanza, ¿no? Estar sentados en una mesa, como yo me siento entre amigos en el... Es como que le han quitado horas al día, ¿no? Pareciera ser, pero a mí en ese detalle técnico, uno tiene que disfrutar de estos pequeños momentos, como ahora me siento como entre amigos, que estoy disfrutando cada segundo, como que el tiempo está detenido. Cuesta mucho lograr eso hoy en día, siglo XXI. Claro, porque la gente piensa mucho. En el ayer, ¿qué le pasó? Y queda con esa idea de si le fue mal o si le fue bien. En el mañana. Y lo que hay que vivir es hoy, en este momento, es lo único que realmente existe, ¿no? Este momento. Sin duda que sí, Beto, sin duda que sí. Pero es cierto, hacemos hincapié en que realmente el ritmo que tenemos todos, es mucho más ágil que hace años atrás. Hay muchas más actividades en el mismo tiempo, pero muchas más actividades impuestas. Preocupaciones bancarias, preocupaciones de compromisos sociales, preocupaciones de la familia. Bueno, no tengo que ser explícito en eso. Porque todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Bueno, estamos tratando de llevar esto adelante con Pascualito en el día de hoy para informar a la gente de que el Pilar Tango Club sigue firme y sigue más activo que nunca. Bueno, ¿cuándo se realizó la asamblea? Hace unos días nada más, ¿no? Y hace dos semanas más o menos. Sí, sí. Fue en junio, el 24 de junio. Sí, lo hicimos acá en el club vecino, el club San Lorenzo, que no se dio el espacio para que podamos hacerla. Y bueno, de ahí nació, después hicimos una reunión de comisión directiva para terminar de confirmar los puestos. La lista se había presentado como lo exige el estatuto, que viste que se nombra presidente y vicepresidente, después nosotros nos vamos acomodando. Y entonces, que acá tenemos la lista con todas las personas que la integran. Bueno, ¿quién van a decir la lista? Acá el doctor, que tiene buena vista. Bueno, el presidente dice, ¿cómo quedó conformada la nueva comisión directiva del Pilar Tango Club hace apenas unos días? Bueno, vamos a decir, ¿quién les habla al presidente? El vicepresidente, el señor Carlitos Parodi, el tesorero, mi amigo Pascual Villegas, la secretaria, Gómez Marta Eva, entre paréntesis, mi esposa, vocal titular, Burgos Mabel, segunda vocal, Trabella María Lina, vocal suplente, Lucero Jorge, vocal suplente, Verónica de Bucí, que dijo que quería parar un poco el ritmo, pero no quiere dejar de trabajar para el club, por supuesto, está muy, es muy activa, Verónica, muy activa. Reconocemos eso, realmente. Bueno, revisores de cuentas, el señor Posebón Homero, el señor Pineiro José Alberto, que lo tengo a mi diestra, revisor de cuentas, también está Silva Julia, y Desretz Eduardo. Hay una vocal suplente, que es la señora Juárez Alicia, que me falta tener a mano el teléfono, porque no he tenido el gusto de... nos desencontramos con la señora, pero bueno, ya nos vamos a conocer todos seguramente de la comisión. Es cuestión de tiempo, es muy nuevito, estamos haciendo, tratando de concretar lo que ya venía, que es el auspicio del nuevo evento que vamos a hacer el 22 de julio, y entonces estamos muy abocados a eso, y esta parte social la estamos dejando un poquitito quieta, pero bueno, ya nos vamos a conocer todos muy bien. Esto se puede hacer con más tranquilidad, porque la asamblea ya está hecha, ya está constituido legalmente, y bueno, ya se puede ordenar un poquito más adelante. Seguro que sí, sin duda que sí, y aparte a mí me interesa conocer un poco mejor a los socios, que ya los conozco, pero siempre hay cosas nuevas o cosas importantes de las personas que conocer, como también necesitan conocer de mí. Uno no es que cae a un lugar así como así, me conocen, pero siempre hay aspectos de la vida de cada uno que dicen, ah, usted hacía tal cosa, yo no sabía. Eso siempre pasa. ¿Son todos de Pilar, los integrantes de la comisión directiva, o hay algunos de otros partidos? Solo uno. Sí, 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 no, por favor. Solo uno, de Red, que es de Ituza y Go. Pero como es un muchacho amigo de gente de Pilar, principalmente de Verónica, y él va mucho a las milongas, que también nosotros recorremos como para visitarlo, para que después ya nos visiten a nosotros. Y bueno, él se quiso formar parte, y le dijimos que sí. Ahí está. Bueno, el Pilar Tango Club forma parte de un grupo de milongueros de toda la región, y se hacen intercambios milongueros, ¿no? Exactamente, porque hay que hacerlo, porque si no, si a ellos cuando vienen, nosotros si vamos a algún lado y nos gusta lo que hacen, volvemos, y ellos después vienen acá, y si les gusta la milonga que hacemos nosotros, o lo que traemos y mostramos, van a seguir viniendo, porque son bien tratados. ¿Cómo se manejan las otras instituciones cuando realizan así milongas? ¿Hacen propiamente la milonga, que solamente se abocan al ritmo del tango, o varían un poquitito para llevar un poco más de público? No, hay algunas que nosotros vamos por acá, por el oeste, por General Rodríguez, Luján, Moreno, bueno, hay otras que, La Reja, están todas en la zona del oeste, que hay muchas en la zona del oeste, y después que nosotros vamos para el lado del centro, para el lado de San Isidro, y hay algunos que son puras milongas, el espacio es más chico que ellos tienen. ¿Qué convocatoria tiene solamente cuando se realiza un evento de esos, donde solamente prevalece el ritmo del tango? Y yo, por lo pronto, en los lugares que yo he ido, yo supongo así a ojo de... de Juan Cubero, que más de 100 personas no meten, porque los espacios también son chicos. A veces vemos 120, pero están todos amontonados. Pero el de General Rodríguez lleva mucha gente. Pero parecido al de General Rodríguez, si les va bien, no tenés más localidades. Solo con tango. Claro. Y nosotros acá, lamentablemente, ocupamos lugares, espacios grandes. Cuando nos daba el San Luis, que es grande, nos da el San Lorenzo, que es una pista muy grande, si metés 100 personas, parece que no hubiese nadie. Claro. Pero hay gente. A nosotros nos interesa tener gente, porque también tenemos que tener una recaudación para pagar a todos los servicios que contratamos, que es el sonido, que es el disjockey, que es la orquesta. Entonces hay que pagar todo eso. Entonces tenemos que salir a vender entradas anticipadas, y después vendemos la puerta. Y seguimos siendo a través tuyos, de todos los medios de comunicación, las publicidades, para que la gente se vaya enterando. Y esperemos contar con suerte con el nuevo presidente que tengamos la gente que nosotros necesitamos. Bueno, el presidente nuevo, acá el doctor, es bailarín, es bailarín. Pero, ¿bailás solo tango o bailás todos los ritmos? No, en realidad, no soy muy buen bailarín de tango. Me defiendo. Yo dije, es bailarín. Me defiendo bailando tango. Me defiendo bailando tango. Pero, por supuesto, bailo casi todos los ritmos, podríamos decir, folclore, moderno, rock and roll. Todos los viejitos bailamos un poquito de rock and roll y que nos dan los huesos. Pero la idea también del Pirate Tango Club es mechar un poquitito otros ritmos, porque hay un público que, en general, por las veces que yo he ido a las reuniones, a los acontecimientos que ha hecho el club, hay público de toda índole. Si bien hay jóvenes que les gusta mucho el tango, disfrutan de bailar por ahí una cumbia, u otros disfrutan de bailar dos o tres chacareras seguidas, o un gato, bueno, es un pequeño recreo y después se continúa con la milonga. En general, se disfruta mucho, por lo menos yo he disfrutado mucho de las reuniones que ha hecho el Pirate Tango Club y a las cuales he podido concurrir, porque hay muchas que yo no he podido concurrir por razones laborales. Se me echa mucho el folclore también, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Bueno, es una música tradicional nuestra. Yo prefiero muchas veces bailar un ritmo folclórico y no bailar un rock and roll, porque a mí me tira más lo nuestro, pero eso no implica que sea un pecado bailar un rock and roll o una cumbia, es divertido. Es parte de la diversión, Por supuesto, la idea es divertirse y disfrutar del tango a quien le gusta el tango, para eso es el club del tango. ¿Y Pascual, qué bailás? Como vos, de todo un poco. Sí, sencillito, ¿no? Sencillo, ¿no? Sí, pero sencillo, ¿qué es eso? Alguna milonga, algún tango medio paseadito, a la tierra, sí, eso también. Después, viste que las señoras van a bailar y siempre superan a los hombres, a las mujeres que quieren bailar. Superan en cantidad. Sí. Si vos no sacás una a bailar, entonces no me vendas más. Yo qué bailo, no bailo yo. Bueno, vamos a plantarnos acá y vamos a hablar del próximo domingo, 22, con un pilarense, viene, qué lindo que anda el amigo Valle, ¿eh? Sí, Pablo Valle, sí, una orquesta muy buena, que se viene superando día a día con su ritmo y yo creo que le gusta a la gente, por eso la convocamos de nuevo, que Verónica estuvo cerca de él un día y le dijo que necesitábamos que viniera, ya lo habíamos llamado, pero andaba por Japón, porque hay muchas orquestas de acá de la capital, porque todas las orquestas que traemos son de la capital y actúan en todos los lugares céntricos de capital y también viajan a Japón, viajan a Italia, hay muchas. Yo creo que estaba en Alemania hace un par de meses. estaba en Alemania o en Rusia. O en Rusia, en Europa, en China de Europa. Y bueno, así que a nosotros obviamente que nos gusta traer las orquestas, que ellos se buscan y que nosotros también tengamos el placer de decir, bueno, lo trajimos nosotros. Bueno, acá con el doctor Cárdenas hemos estado grabando una promo, ya está saliendo al aire por YouTube, está saliendo al aire por Facebook y bueno, también le estamos mostrando aquí en este programa y bueno, vamos a hacer una última llamadita para el domingo. Cómo no, muchas gracias Beto, muchas gracias por la promoción que realmente es importante que la gente se entere, después cada uno verá si puede concurrir solo, acompañado, en fin, la idea es reunirnos entre amigos o entre gente que por lo menos sabemos que somos pilarenses y podemos pasar un buen momento si se quiere en familia o en casa y familia para otros casos, depende del caso particular, pero que sea una convocatoria realmente general para divertirnos y cultivar esta pasión que es el tango y que no muera obviamente, nosotros somos los que mantenemos el estandarte del gusto por la música ciudadana. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido, por estar mostrando lo que es la actividad del Pilar Tango Club a toda la gente del partido del Pilar y buena gestión en esta etapa. Bueno, muchísimas gracias, yo eso lo descuento no por lo personal, lo descuento por el equipo de trabajo que me ha tocado en suerte, ustedes, porque los tengo que mencionar porque son parte de este equipo y bueno, y todos los que no han concurrido, entre ellos mi esposa que no pudo concurrir, pero bueno, de cualquier manera vamos a estar en el evento creo que prácticamente todos, así que creo que lo que interesa es mantener las ganas de hacer cosas y de mantener esto que sigue adelante. Pascual, ¿cuida la plata? Sí. ¿Eso es el tesorero de la institución? Bueno, está bien lo que decís, yo cuido la plata pero vos tenés tenés que tener el ojo abierto. Tengo que contar, tengo que controlar. Sí, vos sos el revisor y me vas a decir ¿dónde están esos 20 pesos? No, por supuesto que no hay mucho para contar pero bueno, lo hacemos bien, lo hacemos ordenado para no tener nada, nosotros cada vez que presentamos una asamblea presentamos a través de un contador, no lo hacemos nosotros para no equivocarnos. Aparte no es tanto el trabajo, tampoco no es tanta la actividad que hay para poder decir bueno, no alcanzamos a hacerlo, lo que uno puede dentro del tiempo libre se hace fácilmente. Sí, si fuera lindo, perdón, sería lindo que vos convoques y publicites y la gente venía al baile sin vos caminar tanto tratando de venderla, ¿no? Eso es un mayor trabajo, lo demás se hace, cada uno quiere su tarea. No, lo que quería decir nada más que lo importante es la transparencia en los números y yo creo que hasta ahora se ha demostrado que hay mucha transparencia en el grupo, muchísima transparencia. Y se llegó a la entrega del cambio de comisión con una importante suma cuadradita, ¿no? Sí, por lo menos para los gastos de este evento esperemos superarlo y bueno, vamos a ver. La convocatoria es para el próximo sábado 22 en las instalaciones del Club San Lorenzo de Pilar, la agrupación de jubilados y pensionados. Pablo Valle, el sexteto, el Pilar Tango Club, ya muy cerquita de cumplir los 13 años. Así que bueno, están todos invitados y a ustedes gracias por haber venido. Gracias Pascual. Gracias a vos. Gracias Ángel. Gracias a vos, Betón. Muchas gracias. Muchas gracias, querido. Ahora Pablo Valle y el domingo y el sábado, perdón, los esperamos a todos en San Lorenzo. Vamos. Gracias. Bueno, ¿qué les parece este hermosísimo río que cruza aquí la ciudad de Sevilla? ¿Me acompañan? Vamos a hacer un paseíto en estos hermosos barcos, unas embarcaciones listas y preparadas para el turismo. Acompáñennos. Bueno, las embarcaciones son muchas. Vamos a ver en cuál navegamos porque es un mundo de barcos aquí. Vamos a ver cuál nos toca para navegar en la hermosísima mañana. Calurosa, sí, por cierto, pero totalmente despejada con una temperatura que ronda más o menos a esta hora de la mañana que son las 10. En unos 25 grados. Este es el barco que nos toca para viajar. En un ratito zarpamos. Bueno, y ya sobre el barco Luna de la Macarena que ha soltado Amarra, estamos por iniciar nuestra travesía por este río manso y tranquilo. Sevilla tan cariñosa tan corenita gitana tan corenita y tan hermosa Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va y a la mujer de Pantilla le gusta verla pasar Pabellón de Argentina de una exposición primero americana del año 1969 vamos a cruzar el puente de los remedios delante el puente de Chapina construido en 1991 para Expo 92 fue diseñado por el ingeniero sevillano José Luis Manzanar Sevilla tú eres mi amante misteriosa reina mora con flamenca una vez pasado al auditorio vemos la réplica del Ariane primer cohete espacial europeo y la del ISPASAT primer satélite español de telecomunicación bueno buenos días mucho gusto esto es Pilar Buenos Aires y bueno estamos navegando acá en este precioso y tranquilo río que cruza la ciudad de Sevilla con el capitán tu nombre José María bueno un gusto habernos recibido tanto gusto igualmente familia bueno que tienes para contarnos de este río como se llama el río es el río Guadalquiví es el río el único río navegable de España con puerto comercial nace en la provincia de Jaén en la sierra de Cazorla atraviesa las provincias de Córdoba Sevilla y desemboca en San Lucas de Barrameda que es un pueblo de la provincia de Cádiz el río tiene aproximadamente unos 650 kilómetros de longitud y es navegable hasta la ciudad de Sevilla que tiene puerto comercial lo que ustedes están viendo ahora cuando tomen un poco el plano están navegando sobre una zona que es una dársena el río vivo como tal pasa por la otra banda de la ciudad porque se desvió hace tiempo hace ya una serie de años se desvió para evitar para evitar inundaciones en la ciudad entonces el río llega de la parte norte topea con un digamos un tapón de tierra que se hizo más hacia el norte se desvía por detrás por eso se llama esta zona Isla de la Cartuja porque en su época estaban los meandros estaban bifurcados y luego se unían entonces ahora no ahora está taponado allí se desvía el río vivo por allí y vuelve a unirse una vez pasado el río al final esta dársena tiene una exclusa que es la que mantiene el nivel del río el nivel de digamos de observable dentro de la ciudad de tal manera que la dársena por la que estamos navegando está limitado en digamos en profundidad porque la exclusa para digamos tanto la corriente por si ha llovido mucho la sierra o la influencia de las mareas que también lo tiene hace que el río nunca se inunde en la ciudad digámoslo así entonces lo que están observando es el río como tal que pasaba por Sevilla pero ya de una manera canalizada y controlada en cuanto a volumen de agua por el que pasa por la ciudad comprende entonces antiguamente hasta los años 50 los afluentes del río hacían que en invierno hubiera grandes crecidas que ahora en torres del oro si quieren lo pueden ver que hay unos azulejos donde marca el nivel máximo al que se llegó con unas inundaciones importantes para la ciudad porque hay que partir de la base de que la ciudad de Sevilla tiene poca altitud prácticamente está la cota máxima de altura de la ciudad respecto al nivel del mar por así decir son 17 metros que es la parte más antigua que es la calle Aire esquina calle Mármoles donde hay una columna romana esa es la cota más alta de ciudad donde nace Sevilla nace Sevilla que su nombre romano era Ispalis y la palabra Ispalis se asemeja tiene cierta etimología a lo que es Palafito o sea ciudad que estaba hecha sobre uno sobre un terreno arcilloso y era como una ciudad prácticamente a nivel a orilla del mar el subsuelo sevillano es prácticamente limo es barro aquí no hay ni una piedra entonces Sevilla nace en esa altitud de 17 metros prácticamente que si se fijan luego dan una vuelta por la ciudad observarán que esa calle Aire calle Mármoles luego va cayendo hacia la catedral y es la colina más alta que tiene y luego tiene una zona muy baja que es la Alameda de Hércules por si la visitan y la contemplan para el canal de Buenos Aires ya verán que prácticamente esa zona de la Alameda de Hércules casi incluso no solo está en cota cero sino por debajo algo del nivel del mar porque el río inicial primitivo pasaba por ahí lo que pasa es que eso ha ido evolucionando muchos años se fueron el río se fue reestructurando en canalización y se fue desviando entonces ¿qué quiere decir con esto? que al ser una ciudad con tan poca altitud en sus épocas hasta no hace mucho hasta los años 50 estaba sometida a inundaciones con lo cual había grandes problemas de inundaciones ya se acometieron una serie de cortas una serie de desviaciones de lo que es el río vivo y bueno ya la ciudad gracias a Dios pues estaba digamos preservada de esas influencias entonces se lo digo porque claro la perspectiva que se ve desde los planos que tomen del paseo panorámico que daos por la ciudad digámoslo así es un resultado de lo antiguo pero bueno ya digamos artificializado de aquella manera o sea que el exceso de agua que puede venir por cantidad de lluvias efectivamente por el canal que desvía por la otra cara de lo que es la isla de la cartuja y acaso no le permite lo que la esclusa le dan la posibilidad correcto exactamente como la esclusa está ya pasado lo que es el puerto comercial sencillamente se mantiene una serie de niveles unas oscilaciones que pueden circundar más o menos en medio metro arriba abajo para permitir que buques de gran calado hasta 625 de metros de calado puedan maniobrar dentro de lo que es la darsena comercial ahora en este momento estamos navegando aguas abajo si iríamos en el sentido de el sur está hacia allá efectivamente digamos si siguiésemos navegando lo que pasa es que el panorámico acaba en una hora aquí pero si siguiéramos navegando llegaríamos al puerto comercial llegaríamos a la esclusa solicitaríamos paso por la esclusa y una vez pasada la esclusa que no bien nos puede bajar un poquito o subir un poquito en base a como esté la marea porque la ría la ría y digo ría porque no es lo mismo río que ría una ría es un río como pasa por ejemplo en el mar del plata depende del nivel efectivamente es un río que está digámoslo así la palabra perfecta sería sometido tiene influencia de la marea correcto la marea estamos hablando prácticamente de 100 kilómetros de aquí a Cade en sus vaivenes de 6 horas somete y llega a notarse aquí lo cual si uno atraviesa la esclusa en un momento dado puede o bien bajar o bien subir un poquito en base como esté el nivel exterior bueno caballero le agradezco mucho la atención que ha tenido la diferencia ha sido un gran detalle por vuestra parte agradecido de conocer vuestro canal y un gran saludo al pueblo argentino desde aquí muchas gracias a ustedes familia un abrazo bueno así hemos navegado este tranquilo río que cruza la ciudad de Sevilla y bueno con la gentileza de su capitán que nos ha brindado una extraordinaria explicación si les gustó lo podemos volver a ver en algún otro momento gracias por estar siempre con nosotros bueno mis amigos la hora se nos ha pasado espero que hayan disfrutado de este programa de esta noche como es habitual en nosotros lo hacemos con mucho cariño con mucho afecto a todos ustedes y que juntos disfrutemos y nos enteremos de distintas cosas que ocurren a nuestro alrededor y algunas un poco más lejos cerramos el programa con algo de baile de festejo y de cumpleaños 201 años ha cumplido nuestra Argentina lo festejaron los amigos de la agrupación y pensionados de jubilados y pensionados San Lorenzo de Pilar el pasado 9 de julio con un gran asado y bueno y le cantaron por supuesto el feliz cumpleaños y con música bien arriba ¿no es cierto? de esta manera nos vamos espero que este programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes nos estaremos viendo nuevamente dentro de 7 días hasta entonces y tengan muy pero muy buenas noches chau que nos gustan feliz que nos gustan feliz que nos gustan que nos gustan que nos gustan feliz que nos gustan que nos gustan que nos gustan que nos gustan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!